Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te desea crecer Porque fuiste mala partida Nunca más pensaré en tu querer Música Ahora tienes Quien te pague Las caricias que siempre has tenido Pero el día que no hay plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Música Música Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te desea crecer Música Porque fuiste mala partida Nunca más pensaré en tu querer Música 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 Música